En Doctor en Casa vamos a hablar de un tema que es sensible, que es delicado, pero que queremos que usted también entienda, comprenda y se ponga también en el lugar de aquellas personas que hoy día, estando trabajando, estando en su puesto de trabajo, son acosadas. Claro, les hacen bullying, amenazas de despido, maltrato de sus jefes directos, por ejemplo, entre tantas otras cosas. Hablamos entonces de acoso laboral. Queremos invitarlo a ver la siguiente nota. Hablemos de acoso laboral. El trabajo es la actividad que además de darnos la posibilidad de independizarnos, nos transforma. Gracias a él, construimos nuestra identidad laboral, nos permite poder decir quién somos. Los vínculos que establecemos con jefes y compañeros también son fundamentales. Pueden ser sanos basados en la confianza y solidaridad, o por el contrario, nos pueden causar sufrimiento. Cuando estos vínculos nos afectan negativamente en nuestra salud, estamos hablando de violencia. Uno de los tipos de violencia laboral es el acoso psicológico en el trabajo, también denominado mobbing. Es el conjunto de conductas abusivas que afectan nuestra dignidad y nuestra salud mental y física, poniendo en peligro el puesto de trabajo. Es intencional y, como en toda situación violenta, hay una relación desigual de poder. Si te aíslan, te prohíben que hables con tus compañeros, atentan contra tus condiciones laborales, te asignan tareas imposibles de hacer, te atacan con frases ofensivas, te ponen apodos discriminatorios o te quitan tus cosas, estamos hablando de acoso laboral. Y para hablar de este tema, estamos junto a Mauricio Valenzuela, psicólogo. Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos en el programa. Decía un tema que es delicado, que es sensible, que cada vez hablamos más, ¿no es cierto? Cada vez estamos exponiendo más este tema y qué bueno que sea así, ¿no? Es un muy buen tema. Cuando me invitaron y dije, vamos a hablar de esto, feliz. Me parece un gran tema porque afecta de manera directa e indirecta, directa e indirecta, a millones de personas solo en nuestro país. Y este es un tema, un gran tema. Fíjate que todos queremos y pasamos gran parte de nuestra jornada de la vida en un trabajo, ¿no? Estamos día a día, de lunes a viernes, por lo menos los trabajos formales que representan el más alto porcentaje de las fuentes de ingreso de las personas. Vamos a un trabajo, vivimos casi todo el día en ese trabajo. En nuestro país, específicamente, la jornada laboral es bastante extensa cuando la comparamos con otros lugares del mundo. Y que esa parte de tu vida sea desagradable, sea angustiosa, implica que claramente afecta tu salud emocional, por lo menos también física y también tu grupo familiar. De alguna manera también lo golpea, ¿no? A eso me refería con indirectamente. Tengo, por si le interesa, tengo este doble rol. Tengo mi clínica particular. Amo el arte de la psicoterapia. La terapia. Pero en un doble rol asesoro empresas específicamente sobre este tema. Y te digo, los resultados, cuando se hace un proceso, que suelen ser difíciles muchas veces porque no hay voluntad política, no se entienden muy bien las ventajas de crear un clima laboral adecuado. Y es tan simple, cuando lo explico, lo trato de explicar en simple, es tan simple esto del clima laboral, el clima familiar, el clima escolar. El clima es algo que determina la calidad de las cosechas, diría un campesino. Cuando el clima laboral es muy caliente o es muy helado, tiende a deteriorar significativamente la calidad de las relaciones interpersonales. Y esto no solamente se da, no hay que cometer el error de simplificar el problema diciendo, el problema se nos da entre los jefes que abusan de los subalternos, que tienen que ir con el poder. Sí, pero además hay un fuerte bullying entre pares, que también se da muchísimo. Y que también es importante, la calidad de la mala, la mala calidad de las relaciones termina afectando y contaminando a toda una sociedad por directamente al afectado, pero también indirectamente cuando el afectado se va a su casa, llega enojado, entristecido, se levanta deprimido, los domingos en la tarde empieza el calvario de tener que prepararse. Enfrentar el trabajo el día siguiente, espantoso. Si nosotros vamos, claramente es policausal, yo creo que hay temas también que influyen que son los temas culturales, hay un montón de temas, también sociológico, antropológico, esto es transversal a todos. Así es. Desde que pensamos que una persona tiene que estar esperando que pase el transporte de locomoción colectiva, de repente en el frío extremo que tenemos en nuestro país en invierno o con alta temperatura, media hora, 40 minutos esperando. Que después tienes que viajar y transportarte quizás una hora, una hora y media, hasta dos horas para llegar a tu punto de trabajo. Y lo mismo, cuando te retiras, genera también un estrés en las personas muy grande. O sea, llegas a tu trabajo, si más encima tu trabajo sufres de acoso laboral, el periplo es realmente angustioso. Y hablamos de condiciones que son externas. Si nos vamos a la empresa y nos vamos al área de la jefatura, de la gerencia, ¿existe un mal concepto de liderazgo? De este patrón, más que líder, para que la gente se nos sume. Yo creo que estamos viviendo tiempos, déjame un poquitito para entender el tema o intentar explicarlo. Estamos viviendo tiempos de cambios de paradigmas. ¿Qué significa esto? De cambios significativos de la manera que tenemos de entender las cosas, la vida, las relaciones humanas en particular. El tema de fondo, me parece a mí, que tiene que ver con el poder, cómo se concibe el poder y cómo se estructura el poder. Y los privilegios que tienen quienes tienen más poder sobre los que tienen menos poder. Y esto se da al bullying en los colegios, que tiene que ver con un síntoma inequívoco de una calidad de relación mala. Igual violencia. Dime cuánta violencia tiene esta relación en la pareja, en la familia, en el colegio, en la micro. Dime cuánta violencia tiene esta relación y te voy a poder determinar casi con precisión lo mala que es o lo buena que es esta relación. Toda relación sana, tanto en el cuerpo interno, son sistemas, tú como médico lo sabes, tanto mejor que yo, que nuestro cuerpo tiene una estructura, las empresas tienen una estructura. Está el gerente, están los dueños, están los subgerentes, están los jefes, papá, papá. ¿Cómo es esta estructura? Esta estructura es piramidal. Esa tendencia está cambiando. Primero que nada, las pirámides cada vez son menos puntiagudas. Ya no está el faraón que estaba a un paso de ser dios. Exactamente. Entonces, estas pirámides en las empresas modernas, lo que están haciendo y lo que trabajamos en esta área, intentamos hacer, primero que no sea tan puntiaguda, por decirlo de alguna manera, esta pirámide. ¿Qué significa eso en la práctica? Que el papá ya no es un semidiós, es una persona muy cercana a sus hijos. El gerente no es un semidiós que tiene toda la verdad y el resto es una manga ignorante. No señor, la gente tiene muchas más opiniones, pero cuando tú te predispones a escucharla en una conversación constructiva, tú entonces empatizas con el otro y del otro tienes muchísimas cosas que aprender. El profesor no es el sabio y los alumnos son los ignorantes. Yo como profesor, que también lo soy, también voy a aprender de mis alumnos. O sea, esto que te digo yo que está cambiando, esta visión de cómo nos relacionamos, tiene que ver con el poder, con las estructuras del poder y cada vez son más tendientes a ser horizontales y de piramidales muy bajas. Y trascientes distintas actividades, desde la educación, la política, todo. Fíjate que hay un concepto muy interesante que tiene que ver con el tema del liderazgo. Fíjate que el liderazgo tiene o está asociado a ser un facilitador en la empresa del crecimiento, del desarrollo profesional y de los proyectos que tiene una empresa, una institución. Más que la persona que da las órdenes, es quien facilita que el equipo pueda desarrollarse. Es un colaborador. Claro, es un colaborador. Yo te ayudo a solucionar tus problemas, no te preocupes. Plan A, Plan B y no este, comillas, capataz, ¿no es cierto?, patrón de fondo que solamente da órdenes, se llega a dar órdenes. Si salimos del área gerencial, porque creo que podemos seguir profundizando, pero tú decías algo, también esto se da en los pares. ¿Por qué se da esta estructura de bullying o de acoso entre los pares? ¿Qué existe? Mira, si nos quedamos con el tema de fondo, yo creo que tiene que ver con que hemos sido educados, educados, en la cultura del poder y del que tiene más fuerza o tiene más dinero o tiene más poder en cualquier ámbito, puede determinar lo que hacer y no hacer con el otro. Y cuando te digo yo que estos paradigmas están cambiando, lo que está cambiando es justamente eso. O sea, el poder tiene que ser, que tiene que ver con la democracia, los sistemas sociales que nos estamos formando, que también tiene que ver con la política, tiene que ver con eso, tiene que ver primero con la cercanía entre unos y otros. Segundo, nadie es poseedor de toda la verdad. Entre todos podemos co-construir relaciones que sean adecuadas para la empresa, pero también esa relación adecuada para la empresa permite que se cree un clima laboral más cálido. Ni tan caliente, ni tan frío, ni tan distante, las relaciones mucho más cercanas. Entonces, la psicología, yo como psicólogo, hemos intentado, en mi rol, aportar justamente a la construcción de relaciones más inteligentes. Si las otras relaciones, si tú lo piensas, son torpes y por una razón extremadamente simple. El corazón, por eso te decía tú como medio, lo sabes perfecto. El corazón trabaja en relaciones de colaboración con el pulmón, con el sistema nervioso central. Toda esta estructura física corpórea está llena de sistemas, sistemas digestivos, sistemas nerviosos, sistemas, todos son sistemas. Cuando un sistema se enferma, todo el cuerpo se enferma, todo el cuerpo se enferma. Y cuando tú puedes morir, no porque esté todo el cuerpo enfermo, puede morir multifactorial o multisistémico, es verdad, pero en general es un órgano que se enferma. La importancia de que todas las personas que constituyen, son parte constituida de una familia o de una empresa, que es parecido, deben trabajar en relaciones de colaboración porque esto nos permite mantener relaciones de equilibrio. Donde todos cumplen una función, pero nadie es más importante que el otro porque la complementación de las relaciones que nosotros tenemos, la gerencia de contabilidad, recursos humanos, capacitaciones, el gerente, personas más cercanas, más cálidas, más empáticas, hacen empresas más inteligentes. Y lo que tenemos, que abundan empresas poco inteligentes, vamos a decir, empresas tontas. Fíjate que, bueno, a propósito de eso, se ejerce un positivo o buen liderazgo cada vez que tú traspasas eso a todos los integrantes de esta familia, de este equipo de trabajo, ¿no? Y lo hace sentir como una pieza fundamental e importante para el trabajo del otro. Un colaborador, un socio. Y fíjate que cuando uno revisa casos muy exitosos y ve la historia de Apple, por ejemplo, de cómo cada integrante de esa empresa de Apple, el que hacía la ingeniería casi del tornillo que cerraba la tablet y todo, se sentía como una parte tan importante de ese producto final que entre ellos mismos era un apoyo impresionante de un equipo con otro. Nadie era más, nadie era mero. Eran todos unos grandes constructores de la nueva tecnología para el siglo XXI. Entonces, así como eso también, desde los liderazgos, tú vas generando esta suerte de empatía con lo que estás haciendo. Pero quiero decirte algo y cómo podemos analizar algo que siento que es como una mala hierba en nuestras empresas, que siento que es como la maleza y que es este tema del eterno cahuín. Claro. Dicho un buen chileno, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no lo he visto en otras partes. De verdad, siento que está muy enraizado acá. Muy enraizado. Y que finalmente termina siendo coercivo, siendo corrosivo en el tema de las relaciones. El que me dijo, el que no me dijo. Sí. El que este me miró y que no me miró. El cahuineo. El cahuineo. El cahuineo. Cuando las empresas tienen malos canales de comunicación, es decir, no son oportunos, no son transparentes, no son claros, no son didácticos, lo que hacen es como si fueran las venas y si por ahí, por ese flujo comunicacional, no se hace partícipe al resto y se hace un mal uso de eso, lo que genera es el señor rumor que puede llegar a ser doctorado en rumor. Claro. ¿Qué significa eso? Oye, me dijeron que te dije, pero ¿quién te dijo? No, yo lo escuché, pero no te puedo decir, porque todo tiene que ver con... No te puedo decir. No, no te lo puedo decir. Y hoy te voy a decir esto, pero por favor, no se lo digan. El secreteo. El secreteo. El secreteo. Eso es patrimonio de la gran mayoría de las empresas. Y eso es gran responsabilidad de las gerencias, de los que se suponen que deben ser los líderes, que entre otras cosas tienen que entender que la comunicación tal vez, si no es la más, es una de las más importantes herramientas de construcción. Pero cuando la comunicación deja de ser herramienta para sacar justamente las malezas y se transforma en un arma, entonces viene él, ten cuidadito, que yo supe que... Claro. Pero jefe, ¿por qué no me lo dijo antes? No, 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 déjame a mí nomás, yo sabré cuando tomo la... Entonces viene el rumor que a lo mejor te despiden, que a lo mejor lo echan, que a lo mejor lo trajeron, que esta anda con este otro y empieza a circular este... Tanto infierno. Casi un cáncer, ¿no? Casi un cáncer. Casi un cáncer de comunicación en el sentido que contamina muchísimo y generalmente está asociada al miedo, porque generalmente ese rumor tiene que ver con que te dijeron que escuché que le dijo otro. Claro, claro. El caguineo que llamamos nosotros. Sí, claro, y lo ejemplificas metafóricamente muy bien, maleza que impide que el desarrollo de las personas y de la empresa en su conjunto sea más fértil, fértil en el sentido... Fíjate que uno habla de estos casos y existen testimonios, existen casos que han salido a la luz pública y son dramáticos, como este empresario argentino que torturaba a sus trabajadores. vemos algunas imágenes ahí y que es impresionante, o sea, llegar a ese nivel, ¿no es cierto?, de apremio hacia una persona es realmente macabro. Mira, cuando salió este tema, lo abordé en mi mirada, tú puedes poner la mirada en distintos puntos, yo sabés lo que lo puse, es la complicidad activa, ni siquiera pasiva, esto de los cómplices pasivos, no, la complicidad activa. De todos estos espectadores que hacían un verdadero circo romano, chiquitito, donde el patrón se comía a este inofensivo trabajador, donde todos de una u otra manera participaban de las risotadas, porque era un circo además de toda esta cosa, y claro, si tú lo empiezas a mirar desde el punto de vista individual, tienes una persona con serios trastornos, desado masoquismo orientado hacia la sexualidad, pero a mí me parece que en los tiempos que vivimos, la complicidad del resto, haber sido cómplices por tantos años, habla muy mal también de una organización, de una empresa, donde en la nota salió una cosa que era bonita, la complementación y la solidaridad, dijo la nota que vimos en la introducción, la solidaridad mínima con respecto a la defensa de la dignidad y de su propia dignidad, que me parece un gran tema. Mauricio, me quiero dirigir hoy día a aquellas personas que están viendo el programa y que se sienten tocadas con estos temas. Usted se siente mal en su trabajo, se siente que está siendo abusado, está con angustia cada vez que va a trabajar, porque siente que el ambiente que lo rodea lo amenaza, amenaza su integridad psicológica, esperemos no física, ¿no? Estamos hablando de delitos. ¿Qué hace esa persona? ¿A quién acude? ¿Cómo puede salir de este gran monstruo que es vivir en ese inconfort permanente? Mira, yo le diría a la persona que está viendo que probablemente son miles de personas que se van a sentir identificados con este tema porque van a levantar el dedito y decir a mí me pasa, a mi compañero le pasa. Es mucho más común de lo que debiésemos como un país, comillas, civilizado y desarrollado. Estamos lejos todavía de eso, no porque no tengamos los ingresos per cápita ni tengamos las riquezas que tienen otros países como países europeos e incluso norteamericanos. Estamos hablando de que el desarrollo, mira lo que estamos hablando, el desarrollo de un país se mide por la calidad de sus relaciones, no por sus ingresos per cápita, me parece un error. La calidad de un país se mide desde mi punto de vista por la salud y la salud es integral, es salud física y salud mental. Aquí viene la reflexión. Yo entiendo, señora, entiendo, señor, que muchas veces usted tiene que quedarse callado, comérselas todas, tragárselas y vomitar a veces malamente, incluso en su casa o en la micro o donde vaya en su malestar porque usted está siendo acosado brutal o sutilmente en distintos grados, pero usted necesita trabajar, porque necesita pagar el dividendo, porque necesita pagar la educación, porque el pan se come todos los días. Yo eso lo entiendo 100%. Correcto. Pero aquí viene la reflexión de fondo. Yo le diría a esa persona, ¿sabe qué? No hay precio, no hay valor que valga la calidad de su salud mental y física. Dos cosas que están absolutamente relacionadas. Los trastornos mentales terminan repercutiendo en la salud física y la salud física suele ser también deteriorar la calidad de las personas. La vida es algo que pasa, es una cosa que de repente nos encontramos existiendo y pasa. Hacer grandes esfuerzos por pasar por esta vida teniendo mejores calidades de relaciones y mejor grado de salud es clave si queremos optar a un grado de bienestar que muchas veces el televisor más grande no lo va a dar. En la problemática, en la disyuntía, que yo la entiendo, es qué privilegio. Aguanto, aguanto, porque la pregunta es cuánto aguanto versus las lucas que tengo que recibir, sí, yo entiendo. Póngase al menos, tenga claro que al menos lo que tiene que hacer es empezar a buscar trabajo en otro lado porque su salud, tanto física como mental, créame que no tiene precio. Y además su salud familiar, ¿no? Por supuesto. A propósito, hablabas de la vida, transitamos por esta vida y para algunos la vida puede ser muy mágica, para otros no tanto, pero tú hiciste un libro que tiene un libro que se llama La magia de la vida y que tenemos hoy día acá, presente. Y me gustaría dedicar un tiempo como para que nos contaras, nos señalaras de este libro, esta publicación tuya. Mira, este libro, este libro es una edición de, saqué solamente 50 ejemplares. ¿50 ejemplares? ¿50 ejemplares? Eran 49. Eran 49. Saqué solamente 50 ejemplares y te voy a contar por qué. Una anécdota de Mamón. Aquí me sale el lado Mamón. A ver. Mi mamita que tiene sus buenos años me dijo, hijo, qué lindo que haya escrito un libro, pero yo no lo puedo leer en un computador. Entonces dije, con mi mamita, voy a sacar 50. Bueno, voy a mandar a hacer uno, me salía a precio, pero... Entonces mandé a hacer 50 y lo aproveché de difundir en algunos medios y algunas editoriales que están interesados en el libro. Lo saqué hace un par de meses atrás. Sí. Ahora, ¿cuál es la gracia, señora, señor que nos está mirando? www.magiadelavida.com www.magiadelavida.com Usted se mete en la web, lo descarga y lo lee gratis en su casa o a quien quiera y para eso lo hice, para compartir la... Oye, Mauricio, estación la magia de dormir profundo. Y pues. Ya. ¿Alguien se anota? Qué maravilla. Oye, está disponible entonces en... Gratis. Digital. Gratis, porque creo que hay que pasar de la predica a la práctica. Yo lo hice porque siento que la vida, la vida para mí ha sido extremadamente generosa en todo sentido de la palabra. Qué bueno, Mauricio. Si yo dije yo quiero retribuir, he estudiado filosofía, psicología, me encantan estos temas, trate de hacerlo lo más asequible a la gente posible para que lo descargue y lo lea gratis en su casa y lo comparta. Ahí está la página web, fíjate, la magia de la vida, maravilloso. Ahí estoy con mi perro, yo soy fanático de los perros. qué bueno, somos varios acá. Ah, sí, yo soy fanático de mi perro Rufo. Somos varios. Oye, qué bonito, 49 ejemplares que ha lanzado menos este. 50 minutos. No, no, te lo voy a dejar. ¿Cómo puede ser así el doctor si quiere llevar un libro? No, no, no. no. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Mauricio, de verdad, creo que conversamos un tema que es muy sensible. Muy sensible. Con una altura de mira que me parece que es la que tenemos que tener, con recomendaciones importantes para usted. Si está pasando por un trance así de delicado, esperemos que esto no se produzca en nuestra empresa, que vayamos hacia el desarrollo, tú lo decías muy bien, no de las lucas per cápita o el peso per cápita o el dólar per cápita, sino de un mejor entendimiento tanto de la raza humana en el trabajo y con mejores liderazgos para nuestro país. Y aprovechar de felicitarte, por supuesto, por este desarrollo que hoy día hace ese extensivo a todo el mundo. Gracias por tus conceptos y por tu gran generosidad, estimado Mauricio. Gracias también a gente como tú, el programa que me invita. Yo, cuando supe que eras tú, feliz de venir porque a veces lo veo y me parece que son programas que apuntan, vamos en la misma dirección. Salud, salud física, salud mental, estamos en la misma cruzada y creo que tenemos que aprender a construir relaciones inteligentes que significa relaciones constructivas y no relaciones destructivas. En un mundo donde está más que el calentamiento global, tenemos un problema en el calentamiento social. Así es. Creo que graves índices de violencia que ponen en riesgo la sana convivencia. Gracias por invitarme. Y seguimos avanzando, seguimos avanzando, doctor en casa, pausa y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!